Marcharse de este mundo es el acto más humano, desprenderse de todo aquello que puede alienarse de nuestro cuerpo de todo lo ilegítimo, y regresar a la tierra desnudo, con la máscara hecha pedazos. Pero tú apenas te encontrabas en la mitad del pacto, ¿bajo qué estandarte juraste entonces tu desdicha, porque camino de lava transitaste para clavarte de rodillas frente a la última puerta? Seductor incólume ante las parcas, no aguardaste tan siquiera al instante vital de nuestro olvido, ni mi abrazo te sirvió para creer en la dúctil mansedumbre de las mareas. Desfumaste en una llamada a medianoche, en el silencio de fondo de un auricular sumergido bajo el agua. Y mi amor, si acaso lo hubiera sentido como una víscera, ¿en qué lugar y de qué modo habrías burlado la aduana de la muerte para llevarlo contigo? Aquí, en este lugar incómodo para la dicha, aún permanece el tuyo, indemne entre los despojos de todos los fantasmas derrotados.